Voy a cantar un corrido que le compuse a ferrido que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido. Que le compuse a ferrido, que le compuse a ferrido.